Hola a todos chicos y chicas mi nombre es Antonio Nerja y me dedico actualmente en el mundo del marketing digital a trabajar como SEO, como redactor de contenido y como diseñador web freelance. He de decir que en un principio conocía los cursos que estaba implantando Romualphons tanto en su página web como en la parte de su canal de youtube y la verdad que siempre me ha gustado y me fascinaba el mundo de la lectura pero nunca había iniciado alguna lectura en cuanto a emprendimiento personal o en cuanto a superación personal como se puede ver en algunas de las temáticas de los libros del libro boss y así fue como conocí libro boss a través de Romualphons, luego conocí a Ivo Fizz porque la verdad que investigué un poco acerca de él y cuando vi la idea que habían montado para poder hacer que mucha gente creciera y también pudiese superarse a sí mismo y pudiese tener unos objetivos alcanzables pues decidí comprar la parte anual y poco más. Las tres cosas que más me gustan de libro boss sin duda alguna la primera es el contenido resumido ya que un libro que podrías leerte fácilmente o prácticamente digámoslo así en una semana te lo puedes leer en 45 minutos y con ese otro tiempo lo que puedes hacer es poner en práctica todos los conocimientos que ese libro te da en cuanto a ideales y en cuanto a forma de vida. La segunda parte que me gusta por ejemplo es eso, es el hecho de poder complementar la parte de lectura con ejercicios que ellos mismos que la plataforma de libro boss te da para poder realizar esa parte práctica de contenido y ponerlo a cabo en tu día a día. La tercera cosa que me gusta realmente es el libro pocket, es decir que tú puedas ir por ejemplo en tu coche en un trayecto de 50 kilómetros y en vez de ponerte la radio puedas ponerte el audio del mismo libro y puedas escucharlo sin tener la necesidad que meterte a leerlo. Los resultados más notorios que he notado tras estar unos cuantos meses con libro boss sobre todo es el hecho de querer superarme personalmente, el hecho de querer aprender aunque hay que entender que todo el mundo no vale para emprender pero sí que tienes el incentivo de querer hacer algo, de querer hacer cosas, de querer conseguir al menos eso es un sueño que a lo mejor está lejano pero sí que vas queriendo conseguir objetivos muy pequeños para dar pasos pequeños y llegar finalmente a tu meta. Entonces eso es lo que me gusta de libro boss y esa es la experiencia que he tenido a lo largo de unos cinco o seis siete meses dirá yo. Esa parte de querer hacer cosas por tu propia cuenta y darte cuenta de que el paso más difícil siempre va a ser de cero a uno y no el del cuatro al seis. El primer paso es el más difícil y dejar la procrastinación es lo más importante. Yo recomendaría personalmente libro boss a mis amigos y a cualquier persona porque a mí me ha gustado muchísimo la experiencia de hecho lo sigo utilizando por ejemplo yendo en autobús o yendo en el metro o incluso me los pongo para poder ir a hacer ejercicio mientras corro y ya lo he hecho de hecho ya le he dicho a mis amigos que por ejemplo que si tienen un rato al día que si tienen 40 minutos que pueden hacer lecturas porque como fue en mi caso yo quería hacer lecturas y me di cuenta de que muchas de ellas no las podía no las podía seguir todas a tiempo entonces esta fue una buena opción para poder utilizar mi tiempo de una mejor forma de poder seguir leyendo de una manera muy óptima y de poder seguir cogiendo ideales a niveles más rápidos. Y hasta aquí mi aportación a lo que ha sido mi experiencia y lo que ha sido mis resultados en libro boss espero que os haya gustado por otra parte también tengo que decir que tienen un gran grupo de facebook en el que tú puedes preguntar cualquier tipo de duda y los administradores te responden prácticamente al día y tienen muchísimas ventajas la verdad espero que os pueda resultar útil como en su día me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho a mí qué tal la experiencia porque elegí embarcarme en esta plataforma y qué es lo más importante porque lo más importante al final es tu tiempo y tienes que saber cómo utilizarlo y cómo optimizarlo para que pueda ser mejor en tu día a día y ya no sólo a nivel de lectura sino a nivel de creer progresar al nivel de querer aprender y al nivel de actitud de querer hacer cosas un saludo y hasta aquí todo